Y mucha atención porque con banderas blancas, arengas y una marcha, los habitantes del municipio de Balboa, el sur del departamento del Cauca, repudiaron los asesinatos de dos mujeres y un hombre. En dos hechos ocurridos en la celebración del Año Nuevo, consternada la comunidad recorrió las principales calles de la población expresando su dolor por el caso de Lidys Diliana Bolaños y Odalis Bolaños, quienes fueron asesinadas por un hombre que huye a esta hora de la justicia. ¡Gracias!